Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Vierno con los niños Implacable con los malvados Así es ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 mira con expresión serena A los pasajeros del avión Acomodados en los respectivos asientos Iniciaremos el vuelo rumbo aquí Gui señores Y espero haya paz Y tranquilidad a bordo Debo recordarles Que una vez iniciado el viaje La vida del piloto Es la seguridad de todos Y cada uno de ustedes Debo estar a salvo De accidentes O sucesos Que pongan en peligro mi vida Pues si llegara A abandonar los controles Pues Nadie se salvaría de morir Espera Calimán Vamos de una vez Tiene prisa Boris Piense que este es el primer paso Que nos conducirá A las lejanas tierras de Kiwi Donde usted será juzgado Por sus graves delitos Boris e Ivanova Ocupan los asientos Intermedios del avión A sus espaldas Limpo y el gigante Tanio Permanecen inmóviles Mirando a Calimán Y este agrega Ajuste los cinturones De seguridad Que vamos a despegar Podrá hacerlo en la playa No parece muy seguro el sitio Tendremos que despegar Limpo No hay más alternativas Observa al pequeño Solín Y a Abel Karam Quienes ocupan el asiento Del copiloto Precisamente a su lado derecho Solín Vigílalos No los pierdas de vista Un solo instante Y dime de inmediato Si ves algo peligroso Sí mi señor Los vigilaré sin descanso Bien ahora Ajuste el cinturón de seguridad Tú también Abel Vamos a iniciar el despegue Calimán Avanza hacia el asiento del piloto Y se acomoda Frente al tablero de instrumentos Espero que sepa manejar Estos aparatos Oh sí Eso espero yo también Pero si algo ignoro Lo aprenderé en pleno vuelo Ajuste el cinturón de seguridad Y sus recias y musculosas manos Palpan los controles Bien En marcha Acciona el sistema de encendido De los motores El primer motor funciona correctamente Veamos el segundo Su expresión serena Y su pulso firme Contrastan con la de los demás pasajeros Quienes no pueden ocultar el nerviosismo Limpo Comenta en voz baja con Tanio Reza para que todo salga bien Tanio Aunque Calimán no ha querido decirlo Este es un despegue muy peligroso El gigante asiático aprieta los labios en gesto de enfado Cada vez siente más odio hacia Calimán Sobre todo al darse cuenta de que su ama Limpo Lo respeta profundamente Boris Gusbamazar sonríe Y musita entre dientes Evanova Recuerde Tenemos un pacto de alianza No quiero sufrir desilusiones al respecto Descuida Boris Está decidido Somos aliados para vencer a Calimán No dejaré que me entregue a la policía en Bali O que me lleve a prisión Para poner en su viaje rumbo aquí Me alegro que haya llegado a esa conclusión Lo que no comprendo es ¿Cómo vamos a vencerlo? Bien sabemos que haces todo Confía en mí Habrá oportunidad de atacar durante el vuelo Confía en mí El pequeño Solín y Abel Karam Miran nerviosamente hacia la larga playa Que se extiende como una Improvisada pista de aeropuerto Calimán Comprueba el grado de aceleración en los motores Ajá Todo está correcto ¿Será suficiente la playa para despegar? Allá a lo lejos está la montaña Tiene que ser suficiente Solín De lo contrario Nuestro viaje terminaría pronto Estrellándonos allí en la montaña Voy a despegar deslizando el aparato En la orilla del mar Ahí la arena es más firme ¿Preparados? Sí mi señor Abel y yo estamos listos Suerte La suerte debe ser para todos El menor error Y emprenderemos el largo viaje al más allá Su expresión es serena Sus azules ojos Están fijos a través del parabrisas de la nave Hacia la angosta playa Sus manos firmes en el timón Y luego Bien En marcha La suerte debe ser Calimán aumenta al máximo La presión de los dos motores de reacción Al tiempo que acciona Los potentes frenos El avión se estremece Como si fuera a deshacerse Los pasajeros se aferran a los asientos Conteniendo la respiración Abel, Karam y Solín miran nerviosamente hacia la playa Que servirá como pista de despegue Y Calimán exclama ¡Allá vamos! ¡En marcha! Al soltar los frenos El poderoso pájaro de acero Sale despedido con violencia Y se desliza por las doradas arenas de la playa La nave va dando tumbos en el terreno accidentado Y existe el peligro de que el tren de aterrizaje Se atasque en las arenas flojas La distancia es devorada rápidamente El avión se desliza por la playa Y tal parece que no será suficiente para el ascenso ¡No nos acercamos a la montaña! Aún no es tiempo de elevarnos, no Necesitamos más proyección Más Más Con pulso firme Calimán sostiene el timón del aparato Mientras el grado de aceleración llega al máximo La nave se desliza vertiginosa por la playa Y las montañas cortadas en farallón Se ven cada vez más cercanas Solín aprieta los labios para contener un grito temeroso Al ver cómo se termina la playa ¡Allá vamos! La poderosa nave pierde contacto con las arenas de la playa Y se eleva como un proyectil que apunta al cielo Pasa rozando las palmeras cercanas al murallón de la montaña Y Solín cierra los ojos creyendo que se estrellan Solo han transcurrido unos segundos Pero para los pasajeros fueron como siglos interminables de angustia Calimán con pasmosa serenidad Controla el timón de la nave Colocándola en posición de ascenso hasta ganar la altura indicada de vuelo estable ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos, Solín! ¡Lo logramos, Solín! Ha dicho Y su voz serena Impresiona aún más a sus compañeros Quienes no tienen más remedio que admitir la sangre fría Y la serenidad de aquel hombre Acostumbrado a desafiar a la muerte Y vencer siempre en limpia batalla Segundos más tarde El avión ha alcanzado la altura indicada de crucero Y Calimán estabiliza la posición Y ahora rumbo al sur Nuestra velocidad es de 350 nudos Es decir que en poco más de 30 minutos avistaremos las doradas costas de Valdor La angustia ha desaparecido del corazón de Limpo Quien sonríe débilmente Mirando al gigante Tanio ¿Te das cuenta, Tanio? ¿Quién más que Calimán puede lograr las cosas más difíciles Y vencer el peligro con la sonrisa en los labios? Es así como he aprendido a respetarlo y a... A quererlo Suceda lo que suceda Escucha bien, Tanio Suceda lo que suceda Jamás me arrepentiré de haber conocido a Calimán El gigante frunce los labios en gesto de enfado Odia ver que su ama está enamorada de aquel hombre Que es su enemigo Debes aprender a respetar a Calimán, Tanio Y será mejor que te olvides de ese duelo a muerte que tienes jurado No quiero que riñas contra él Entendido Tanio no responde Sus manasas se crispan nerviosamente Mientras sus labios se tuercen en mueca de enfado Obedece y respeta a Limpo No puede olvidar el odio que siente hacia Calimán Ivanova y Boris se miran entre sí Y el árabe exclama en voz baja Debemos ser astutos y cautelosos, Ivanova No hacer movimientos sospechosos que pongan alerta al enemigo Aún no me imagino qué haremos para evitarlo inevitable Llegaremos a Bali en unos minutos Podemos atacar a Calimán Pues todos moriríamos Le diré un secreto Calimán cometió un error ¿Un error? Cuidado, no levante la voz Escuche Calimán cometió un error Al capturarme debió registrar mis ropas No lo hizo Y ahora es demasiado tarde Se inclina más hacia la hermosa rubia Para hablarle cerca de su oído Escuche Estoy armado Tengo un revólver oculto en las ropas Un revólver que puedo utilizar cuando llegue el momento No será ahora Calimán pelotea al avión y si algo le ocurre Tranquilícese Solo tenemos que asperar la ocasión de rubicia Calimán es muy astuto Pero un revólver es una razón convincente en cualquier situación ¿Qué planea? Ya lo verás a su debido tiempo Ahora, no hablemos más para evitar sospechos El árabe se acomoda en el asiento con expresión burlona Sus ojillos verdes Quedan picos en la espalda de Calimán Ay, sí Calimán me lleva a prisioneros de Kiwi Allí me espera la muerte Pero, ¿quién más está a morir intentando salvarme? Me jugaré la última carta en este peligroso fuego de la muerte El hombre increíble Permanece sereno Accionando los controles de la nave Solín se inclina hacia él en tono confidente Calimán Boris trama algo Lo he visto cuchillar con Ivanova y sonreír burlona No dejan de mirarte Sí, sí, es de suponerse Que no se darán por vencidos fácilmente Es que algo traman, mi señor Vigíralos, Alín No los pierdas de vista un solo momento Después de todo el viaje será breve Y en unos minutos más avistaremos Bali Ah, la exótica y legendaria isla de Bali Pero, ¿llegaremos vivos? Así rodeados de enemigos De criminales acostumbrados A traicionar y a matar Vamos, serenita Serenidad y paciencia, señor Mucha paciencia Y en un beat de死 Lo que no sost several De Metal Más, serenita Svis arrogant Para, como혀 Tres됐 Tres Tres Han transcurrido quince minutos de iniciado el vuelo. El poderoso pájaro de acero continúa volando hacia el sur, cruzando las cristalinas aguas del mar de Java. En el azul turquesa de aquellos mares, destacan como oscuros manchones verdes la cadena de islas que adornan el archipiélago indonesio. El cielo límpido de la mañana semeja a un hermoso telón azul oscuro que se confunde en el horizonte con el mar. El viaje transcurre sin trastornos. Limpo y Taneo permanecen inmóviles en sus asientos. Ella, confiando ciegamente en Calimán. El gigante, rumiando su odio hacia aquel hombre que ha dominado el corazón y los sentimientos de su ama. El árabe Boris, sonriendo malicioso mientras acaricia la cacha del revólver, oculto entre sus ropas. Ivanova, inquieta, pensando en el plan que tiene el árabe para vencer a Calimán. Y al frente, cerca del tablero de instrumentos, el pequeño Abel Karam y Solín, permanecen contemplando extasiados el paisaje que surge ante sus ojos allá abajo. Calimán permanece sereno, tranquilo, controlando el timón de la nave. Nada parece perturbar aquel viaje vertiginoso, pero de pronto Calimán reacciona sorprendido. Oh, tenemos visitas, Solín. ¿Qué dices? ¿Visitas? Ajá. Miras este rigor y comprobarás mis palabras. ¿O un avión? Exacto, Solín. Otro aparato vuela sobre nosotros. Y tendremos dificultades, puesto que se trata de un avión guardacostas. Todos palidecen y quedan mirando hacia donde Calimán señala a través de las ventanillas del moderno avión. Y observan al inesperado visitante en vuelo raso, unos 200 metros sobre ellos. Si Solín no habrá problemas, sin duda que tratarán de interceptarnos para lograr nuestra identificación. Calimán está en el avión guardacostas. Calimán está en lo justo, a bordo del guardacostas de combate. Atención, atención, unidad de patrulla U13W, llamando a base en Aeropuerto de Bali. Unidad de patrulla U13W, llamando a Aeropuerto de Bali. Localizamos un transporte aéreo bimotor situado en posición 67 grados longitud sureste. Suponemos que se trata del aparato señalado como buscado hace días. Procedo a acercarme a dicho aparato para identificación exacta. Eso es todo por ahora. El piloto de aquel avión de combate corta el sistema de radiotransmisión. Y ya se señala al copiloto para iniciar el descenso sobre el aparato que vuela rumbo a las costas de Bali. Desplome a 33 grados para identificación de aparato. Vamos. Como un bólido, el moderno jet se lanza en picada sobre el bimotor y cruza vertiginoso a corta distancia. ¿Cómo? ¿Pasó rozándonos? Sí, nos ha identificado. Creo que pronto tendremos comunicación con ellos. Eso es peligroso. Lo será si desobedecemos órdenes. ¡Alejámonos de él! No, imposible, amigo Boris. Es un avión de combate que nos supera en velocidad. Estamos a su alcance y solo nos resta esperar. El piloto del avión de combate informa nuevamente. Atención. Unidad de patrulla 1-13-W informa. Hemos identificado plenamente al aparato. Se trata del transporte de siglas M2XM, que fue reforzado como robado en el aeropuerto de Sandocan. Dicho aparato ha realizado vuelos sin identificación de Bali hasta la isla de Surabaja. Y ahora se acerca a las costas de Bali. Procedo a interceptarlo. Eso es todo. El piloto cierra el sistema de radiocomunicación y observa al aparato fugitivo accionando nuevamente el radiotransmisor. Atención. Atención. Nave M2XM. Proceda a identificarse de inmediato. Están volando en zona federal y de no proceder a identificarse serán interceptados. Atención. Nave M2XM. Procedan a identificarse de inmediato. Están volando en zona federal y de no proceder a identificarse de inmediato. Procederemos a interceptarlos. Nos tienen bajo control. Lo indicado es responder al mensaje de identificación y quedar bajo su control. No lo hagas, Calimán. Eso significa que nos apresarán. Eso no importa, Boris. Solo nos llevarán al aeropuerto de Bali. No, no debemos resistir. Deje los controles en paz. Obedezca. Pero está loco, Boris. Usted no puede darme órdenes. Puedo hacerlo, Calimán. Tengo un revólver en las manos. Calimán, ¿es verdad? Boris apunta con un revólver. ¿Pero qué trata de hacer, Boris? Se ha vuelto loco. Deje los controles del transmisor quietos, Calimán. Puedo disparar contra usted. Le recuerdo que un disparo provocará la catástrofe entre nosotros. La bala perforará la estructura del avión y habrá descompensación de presión aquí dentro. Todos moriremos. Lo sé. Precisamente por eso tiene que obedecer mis órdenes. Aumente la velocidad del avión y trate de alejarse de la patrulla. No, eso es imposible. Si desobedecemos órdenes nos atacarán. Fácilmente nos acribillarán a tiros. No me importa. ¿De qué me vale quedar vivo si usted nos tiene prisioneros? ¿Prefiero intentar escapar o morir todos? ¡Loco! ¡Moriremos por su culpa! ¡Nadie se muera! ¡Ca un disparo a bordo provocará la muerte de todos! ¡Obedezca, Calimán! ¡Tratemos de huir de la patrulla! La situación se torna doblemente peligrosa. Ante la amenaza de haber sido descubiertos por la patrulla aérea, Boris, revólver en mano, ordena a Calimán no responder al llamado. Unidad M2XM, responda. Identifíquese de inmediato o procederemos a interceptar. Boris, reflexione. No podemos escapar. El Y de combate nos supera en velocidad y tiene armas para abatirnos. Deje los controles de transmisión en paz. ¡Calimán! ¡Aumente la velocidad y escave! ¡Qué loco, asesino! ¡Nos matarán! ¡Nos jugaremos en todo por en todo! ¡Obedezca, Calimán! ¡O dispare! ¡Pero usted no puede... ¡Quietos todos! ¡Quietos! Será mejor obedecer a Boris. Es un loco asesino que no durará en disparar procurando la muerte de todos nosotros. Bien, de acuerdo, Boris. Trataremos de escapar de la patrulla. ¡Lo tenga vigilado, Calimán! Un movimiento sospechoso y disparo. Bien, bien. Trataremos de burlar la persecución de la patrulla. ¡Vamos, pues! Desde el avión patrulla, observan cómo el bimotor trata de escapar. ¡Uni, dos, X, X! Trata de escapar. No responden al llamado. Procedo a interceptarlos. Procedo a interceptarlos. ¡Caerán aniquilados por las balas! ¡Es el fin de Calimán y sus compañeros! ¿Podrá el hombre increíble escapar de la muerte en el aire? ¿Lograrán llegar hasta Bali? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡El juego de la muerte! Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN, realizada por Alfa.